Me encuentro en el Parque Guanajuato Bicentenario, ubicado en nuestro bonito municipio de Silao, Guanajuato, en donde podremos disfrutar de Planeta Vivo, una exposición increíble en la cual podremos conocer más detalle de nuestra creación como seres humanos y todo lo que conlleva el cuidado del medio ambiente, así que vamos a ver un poco de lo que podemos ver. Además de mostrar cómo los pequeños guanajuantenses se preocupan por el medio ambiente, algo fascinante de esto es que también te muestran diferentes tipos de objetos que vienen desde la prehistoria para que los más pequeños y los más grandes que quieran conocer un poco más sobre nuestro origen se puedan enterar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!